sobre situación actual de la compra centralizada de medicamentos para centros del Servicio Murciano de Salud, formulada por don Javier Iniesta Alcázar. Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Coronado Romero. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, consejeras. Muchas gracias. Antes de hacerle la pregunta, voy a manifestarle, querida consejera, un deseo y después voy a hacer dos consideraciones sencillas. El deseo es que, ojalá, el que formula la pregunta escrita pueda estar aquí entre nosotros cuanto antes. Yo sé que todos los que estamos aquí lo compartimos y, especialmente, seguramente, usted y yo, porque le tenemos un cariño muy especial a Javier. Él, seguramente, haría la pregunta con mucha más alma de la que lo voy a hacer. Bien, la pregunta es sencilla. Nosotros sabemos que desde el año 2010, el proceso de modernización de la Consejería de Sanidad y del Servicio Murciano de Salud les llevó a ustedes a poner en marcha una unidad integral de aprovisionamiento, que de ella deriva una central de compras y, seguramente, uno de los objetivos más importantes de la central de compras es la compra centralizada de medicamentos, por lo que puede tener, al centralizar una cosa y tener más volumen, poder conseguir precios mejores. No conseguir lo más barato, sino lo mejor para nuestros pacientes, para los murcianos y las murcianas. Yo creo que todos somos conscientes de que, aparte de la central de compras que tienen ustedes, pues, el INGESA también a nivel nacional colabora en que determinado tipo de medicamentos lo podamos comprar de una manera más eficiente. Y, bueno, yo creo que a todos los murcianos y a todas las murcianas sí que nos interesará saber, pues, cuál es la situación actual de la compra centralizada de medicamentos para centros del Servicio Murciano de Salud. Muchísimas gracias, señora consejera. Muchísimas gracias, querida Encarnado. Gracias, señor Coronado. Para responder, tiene la palabra la consejera de Sanidad, señora Guillén. Gracias, señora presidenta. Señorías, señor Coronado. Como ya avancé mi primera comparecencia como consejera en esta tribuna, uno de los retos más importantes que nos planteamos en la consejería de Sanidad es la eficiencia en el gasto y que este debe ser de una cultura de la organización que necesitamos, sin duda, seguir desarrollando. En este sentido, le voy a responder a la pregunta que usted plantea. Señorías, la compra centralizada de medicamentos favorece la eficiencia del sistema sanitario en sus adquisiciones, potenciando los ahorros mediante las oportunidades que ofrecen las economías de escala. Además, también favorece la homogenización de productos y medicamentos utilizados, disminuyendo su variabilidad, lo que supone una evidente mejoría técnica y contribuye al establecimiento de estándares de calidad comunes en el Servicio Murciano de Salud, lo que redunda en una mejora de la calidad y equidad de nuestro sistema. Con el objetivo de mejorar la eficiencia en la adquisición de medicamentos, cumplir lo dispuesto en la ley de contratos del sector público y unificar el coste de adquisición en los centros del Servicio Murciano de Salud, estamos siguiendo un plan de actuaciones en la contratación centralizada de medicamentos utilizados en los hospitales del Servicio Murciano de Salud con la siguiente secuencia. Toma de decisiones por el equipo de seguimiento de la central de compras. Adhesión a todos los procedimientos centralizados de INGESA que pudieran suponer un ahorro para el Servicio Murciano de Salud. Iniciar actuaciones y desarrollar procedimientos propios del Servicio Murciano de Salud mediante procedimientos negociados o acuerdos marco en aquellos medicamentos de mayor impacto económico y que INGESA no tenga previsto incorporar en contrato centralizado. Pactar con proveedores las mejores condiciones económicas mediante procedimientos negociados por exclusividad con los laboratorios que más facturan medicamentos exclusivos. Detectar por nivel de facturación competencia entre proveedores y diferencias de precios de compra entre hospitales. Los medicamentos que se deben incluir en procedimientos de licitación siempre que no estén incluidos en procedimientos centralizados de INGESA. Negociación centralizada de ofertas de proveedores en aquellos medicamentos no incluidos en procedimientos de contratación centralizada con el objetivo de alinear y aplicar el mejor precio a todos los hospitales del Servicio Murciano de Salud. Además, hemos implementado un plan de mejora para gestión eficiente de la contratación administrativa y del aprovisionamiento de productos sanitarios y farmacéuticos con los siguientes objetivos. Consolidar los ahorros significativos de costes en los contratos del Servicio Murciano de Salud teniendo muy presente el contexto actual y futuro de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y austeridad del gasto público. Mejorar la eficiencia y la eficacia de la contratación en el Servicio Murciano de Salud a través de la utilización de procedimientos de gestión de la contratación más uniformes. Homologar los criterios y facilitar la implantación de procedimientos de adquisición centralizada de medicamentos. Incrementar la transparencia y la publicidad de los contratos realizados por el Servicio Murciano de Salud. Aumentar la calidad de los bienes adquiridos y de los servicios y suministros contratados por el Servicio Murciano de Salud. La situación actual de la contratación centralizada de medicamentos en el Servicio Murciano de Salud es el siguiente. Contratos derivados de los acuerdos marco a los cuales nos hemos adherido cifran una cantidad de 35.824.625 euros encontrando en este grupo antirretrovirales, factor 8, inmunosupresores y eritroproyetinas, entre otros. Procedimientos negociados por exclusividad en aquellos casos en los que el medicamento solo es posible adquirirlo a un proveedor, 75.415.823. Y procedimientos por concurso abierto elaborado por el propio Servicio Murciano de Salud, 8.890.276 euros. Por este procedimiento estamos adquiriendo citostáticos, somatotropina, biosimilares y también diferentes contrastes. Todas estas acciones han supuesto, del año 2014 a 2015, un ahorro de 7,5 millones de euros. Señorías, con todas estas acciones lo que pretendemos es fomentar la transparencia y la eficiencia en el gasto mediante un modelo integrado y con visión global de todos los aspectos de la cadena de suministros, evitando diferencias en el precio de adquisición de medicamentos y posibilitando, a través de una mayor eficiencia, la introducción en el sistema de nuevos medicamentos innovadores. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Para réplica o repreguntar, tiene la palabra el señor Coronado. Enhorabuena, señora consejera. Muchas gracias por seguir en el camino de la eficiencia que tanto necesitamos los murcianos y, sobre todo, en la utilización de los recursos de la mejor manera para la gente que más lo necesita, los más débiles, que, además, cuando se ponen enfermos, pues lo necesitan todavía más. Muchas gracias, enhorabuena, y a seguir así. Gracias. Gracias, señor Romero. Señor Coronado Romero. Gracias. 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 Gracias.